Bueno, vámonos con la información económica y financiera con Roberto Aguilar, que ya anda por aquí. Buenos días. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días. Semana bastante agitada para los mercados financieros nacionales e internacionales. Déjame comenzar con una buena noticia, Manuel. Los medios también damos buenas noticias. Fíjate que se dio a conocer la primera lectura del comportamiento de la economía mexicana en el segundo trimestre del año, que fue mejor a lo esperado. Con esto tenemos cinco trimestres consecutivos de crecimiento, sí, discreto, pero al final del día crecimiento. Y esto es interesante porque, bueno, se enmarca justamente en comparación con lo que sucede en Estados Unidos, que vamos a platicar un poquito más adelante. Pero por el otro lado, fíjate que las acciones mundiales están en camino de su mejor mes desde finales de 2020. Interesante porque fíjate que ayer que se va a conocer el dato de la economía de Estados Unidos, que cayó y con ello acumula dos trimestres consecutivos de caída y que técnicamente está en recesión, aunque es una recesión, diría yo, muy sui generis porque hacen falta otros elementos. Ahora sí que la definición se cumple, sin embargo, hay otros indicadores que están marcando un vigoroso comportamiento de la economía estadounidense. Entonces, sí hay que tener cuidado, pero al final del día técnicamente es que hay recesión. Esto que hace o que provoca, mi señor Manuel, que hay muchos o el mercado apunta a que el aumento de las tasas de referencia en Estados Unidos de la Reserva Federal para frenar la inflación y con ello también el peligro de la recesión puede ser mucho más lenta o menos agresiva de lo que se ha dado. Entonces, esto también favorece a los mercados y justamente lo estamos viendo reflejado. Reflejado también otro dato, fíjate, interesante, en Europa. Europa se reporta una inflación de 8.9%, mayor a lo esperado, pero el crecimiento económico también fue mejor de lo que se esperaba, a pesar del tema bélico. Eso es importante y todo el tema que involucra el gas proveniente de Rusia, que es una... De lo que hablábamos en la semana. Exactamente, entonces, bueno, al final del día estamos... Hay pinceladas de varias económicas divergentes, porque es importante, porque por el otro lado, fíjate que en Asia, preocupados porque el gobierno chino no quiso ya dar un estimado del crecimiento de la economía. Interesante, porque esta economía que en su momento había mantenido tasas de doble dígito de crecimiento, eso ya quedó en el pasado, y hoy la situación es tan... pues podría decir yo tanta incertidumbre que el propio gobierno se abstuvo de dar un estimado del crecimiento o el comportamiento de la economía china, que por cierto, el Fondo Monetario Internacional le redujo, al igual que muchos países, su estimado para este año. Lo que ICO lo subió, eso también es importante comentarle. Y hoy fíjate que termina la entrega de reportes trimestrales justamente en México, y el tipo de cambio está en 2024, es una manera interbancaria. Hay una apreciación, o sea, hay una ganancia ya mensual, se revirtió, y esto tiene que ver precisamente por el otro lado, justamente la lectura de la economía estadounidense, que como fue negativa, debilita la moneda, y esto ayuda al tipo de cambio. Así es que esto es un poco complejo, pero al final del día te decía, muy intenso el tema, y si quieres vamos a pasar ya al detalle, te comentaba que justamente el PIB de Estados Unidos se contrajo de nuevo en el segundo trimestre, 0.9% en términos anuales, aumentando los temores, te decía, de la recesión de la primera economía mundial. En el primer trimestre, el mismo indicador se contrajo, se cayó 1.6%, y decía yo que la definición comúnmente aceptada de recesión corresponde a dos trimestres consecutivos de disminución del PIB. Pero muchos economistas, incluso el propio gobierno de Joe Biden, nos dicen, no señores, no estamos en recesión, porque te decía que técnicamente en el libro se cumple, pero todavía hay muchos indicadores que están hablando de esta situación que es muy sui generis. ¿Por qué? Porque necesitamos que sea más profunda y de mayor duración este tema de un decrecimiento económico de hoy, la principal economía del mundo, principal socio comercial justamente. Y pero lo interesante es que fíjate que la caída del PIB que se dio en Estados Unidos refleja justamente una menor inversión por parte de las empresas y también de la compra de viviendas por parte de las familias. El consumo se mantiene, eso es bien interesante, fíjate que también en México, a pesar del tema de menor crecimiento y mayor... Consume la gente. Sí, ahora nos explicaban, fíjate Manuel, es interesante que como la economía mexicana después del tema de la pandemia, caímos más de 8%, no alcanzó a recuperarse, todavía había como mucho consumo restringido o castigado y que hoy está realizándose. Es decir, que quizás nos abstuvimos de hacer consumo el año pasado y hoy estamos regresando a las tiendas a comprar con mucho dinamismo. Así que creo que es importante también verlo en ese sentido. Y bueno, también ayer las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque si nos vamos o nos quedamos del T-MEC. Y eso es importante porque fíjate que hay reglas. Esta revisión, te acordarás que Donald Trump tenía la intención clara de terminar con el T-MEC. Después avisó su postura y dijo, vamos a revisarlo cada cinco años. Después dijo, no, cada cinco años, imagínate la incertidumbre que hay para quien quiera invertir. Vamos a hacerlo 16 años. Y entonces esto fue un periodo que tiene que pasar necesariamente para que tú como miembro puedas avisar. O sea, que todavía no está contemplado que de una manera así tan repentina pueda decir, ¿sabes qué? Ya no juego, ya me voy, porque es todo un proceso. Imagínate la vinculación que existe ya desde el primer, desde el Telecán, ahora el T-MEC, de todos estos procesos productivos. O sea, no es un tema tan fácil y yo diría que es mucho más de retórica. Así es que importante lo que va a ser, porque al final sigue flotando esta idea. Primero había dicho, un poco sugerido que sí, finalmente dijo que no. Pero bueno, pues la verdad es que estamos todavía con esa incertidumbre. Fíjate que ahora que sabes qué son las recesiones económicas, probablemente quede la duda sobre un término también muy conocido que se llama depresión económica. Pero son, es importante... Depresiones. Sí, fíjate que es importante hacer la diferencia. Sí, efectivamente es esta recesión, que es un periodo de crecimiento, pero no es, no se compara justamente con la depresión económica, porque ahí es como agravarse todavía más la situación. Y esto de depresión, mi estimado Manuel, es una etapa de la economía que puede tardar un poco más de tiempo en salir. Es que bueno, hoy no estamos, pero hoy estamos hablando del tema de la recesión, espero que no hablemos de la depresión. Pero lo que es importante también es que al momento de que elijas o decidas si vas a invertir o no, tomes en cuenta la perspectiva económica que existe en el futuro, y también ese es un tema. O sea, no todo es malo para la economía, lo hemos comentado, hay oportunidades y también hay que visualizarlas desde el punto de vista de inversionista, y no necesitamos ser los más grandes, los más millonarios, desde nuestra tenchera, también podemos hacer y aplicar estos términos. Interesante siempre lo que nos platicas, Robert. ¿Tus redes sociales? Arroba Roberto H, ahí estamos, mi estimado Manuel, en Twitter. Muchas gracias y excelente fin de semana. Al contrario, muchas gracias, y las finanzas nos harán libres. Muy buenos días. Roberto Aguilar con las finanzas, y bueno, cuando son las 7 con 19, vamos a conocer cómo están los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo cerraron la jornada con resultados mixtos ante las preocupaciones por una posible recesión mundial. Así, el Brent sumó 0.58% para venderse en los 107.24 dólares por barril. Mientras, el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los 96.42 dólares, una baja del 0.45. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo ganó 0.21% para ubicarse en los 95.75 dólares por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 8.07%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 8.05. En cuanto al tipo de cambio, el dólar se vende los 20 pesos con 81 centavos, el euro se ubica en 20.75, mientras que la libra se cotiza en los 24.78 centavos. En el mercado bursátil, la bolsa mexicana de valores cerró operaciones con una alza del 2.71%, el Standard & Poor's ganó 1.21, mientras que el Nikkei pierde 0.05%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron Industria Españoles con 9.48%, Grupo Financiero en Bursa subió 6.49, mientras que Grupo Atracción se incrementó 5.27%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Soriana con 4.19%, Omex cayó 3.12, mientras que Banco Santander retrocedió 2.33%. Israel Morales, Heraldo Televisión.